Tarjetas Básicamente me están prestando dinero casi todo el mundo Me mantengo bajo perfil que ni sepan de existir Para seguir ganando mi vivir Más de 200 tarjetas de crédito listas para ejecutar en la red oscura Me metí, las compré con 50 al gobierno Me sigue, estoy buscando y así siempre será Guiando firme en el jale, disimulando hasta el final Un nivel policiado Chiquis de unemployment Puro dinero de huevones, gracias a esta gente recibo Billetes y de a montones, la tarjeta desliza Información pa' mi lista, ustedes ni en cuenta comprando Mientras va a escribir lo estoy quitando, yo no le robo a nadie porque como quiera Nada pasará, una llamada y todo volverá Y me la paso viajando haciendo tratos con mi gente Déjale un saludito, de lejos aquí presente Desde el que este rollo no es pa' cualquiera Casi ocupa algo de cabeza, me retiro Tengo que regresar a ponchar tarjetas Tengo que regresar a ponchar tarjetas Tengo que regresar a ponchar tarjetas